Y para que baile mi negra Al ritmo y al sabor de Víctor Manuel El Junior De los lados Prepárame ya mi negra Mi mula rusia, mi calzón blanco Y mi sombrero de paja Ponte tu linda pollera Tu pañoleta y vamos de fiesta Negra cumbiambera No olvides mi tabaquera Mi vino blanco para brindar Bajo las palmeras Vamos que es noche de arena De roña espera, flauta y tambor Negra cumbiambera Negra cumbiambera, échate pa' allá Negra cumbiambera, échate pa' acá Negra cumbiambera, échate pa' allá Negra cumbiambera, échate pa' acá Échate pa' allá, échate pa' acá Un pasito aquí, un pasito allá Échate pa' allá, échate pa' acá Un pasito aquí, un pasito allá Prepárame ya mi negra Mi mula rusia, mi calzón blanco Y mi sombrero de paja Ponte tu linda pollera Tu pañoleta y vamos de fiesta Negra cumbiambera No olvides mi tabaquera Mi vino blanco para brindar Bajo las palmeras Vamos que es noche de arena De roña espera, flauta y tambor Negra cumbiambera Negra cumbiambera, échate pa' allá Negra cumbiambera, échate pa' acá Negra cumbiambera, échate pa' allá Negra cumbiambera, échate pa' acá Échate pa' allá, échate pa' acá Un pasito aquí, un pasito allá Échate pa' allá, échate pa' acá Un pasito aquí, un pasito allá Suavecito, suavecito, suavecito Muévete chiquita Son obrosos Zú, 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 pico Manuel El Junior Negra cumbiambera, échate pa' allá Negra cumbiambera, échate pa' acá Negra cumbiambera, échate pa' allá Negra cumbiambera, échate pa' acá Échate pa' allá, échate pa' acá Un pasito aquí, un pasito allá Échate pa' allá, échate pa' acá Un pasito aquí, un pasito allá Y como tú lo sabes Así toca Pip, 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 flor Manuel El Junior 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 ¡Suscríbete al canal!